Buena noticia, en este caso es a nivel provincial, el gobernador Schiaretti anunció incrementos en el fondo exportador. Todos sabemos que el problema que tenemos los argentinos, la Argentina, no los argentinos, la Argentina, el problema económico que tiene la Argentina, tiene que ver con la escasez de dólares. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos dólares, al no fabricar dólares la Argentina, tiene que buscarlos? Y para tener tus dólares tenés que vender, y lo tenés que vender a quienes compren en dólares, tiene que exportar. Bueno, la idea del gobernador Schiaretti en este caso es ampliar el fondo de exportación para que las pequeñas y medianas empresas también puedan exportar, y eso está bien bueno para que podamos tener una mejor economía. Bueno, esos son los grandes desafíos, y el gobernador Schiaretti presentó justamente este incremento del fondo exportador para las pines. Y me parece que este modelo organizativo ha resultado exitoso. Ha resultado exitoso porque hoy estamos con 21 años de este funcionamiento y con planes para seguir ampliando el funcionamiento del PROCOR. Hay muchas empresas pequeñas y medianas de Córdoba que, gracias a la acción del PROCOR han salido a exportar al mundo. También el modelo es exitoso porque tiene que ver con la idiosincrasia del emprendedor cordobés. El emprendedor cordobés se caracteriza que nunca busca una prevención. Por el contrario, siempre invierte y genera riqueza para poder dar más trabajo. Yo me alegro de que el Estado pueda poner estos 120 millones de pesos porque el sector privado pone otros 120 millones de pesos. Pone el Estado y pone la misma cantidad del sector privado. O sea, ponemos entre todo para seguir internacionalizando las pymes cordobesas, para seguir aumentando las exportaciones de Córdoba. No sé tampoco si hay en otra provincia un organismo que esté desde hace 21 años probando de que es un organismo que ha funcionado bien y que funciona bien. O que esté a punto de firmar convenio con otros organismos de promoción del comercio exterior que son nacionales, como es el caso del PROCOR Chile. Y en Córdoba tentamos que haya tanto mercado como sea posible apoyando y colaborando con nuestros emprendedores. Y tanto Estado como sea necesario haciendo las obras que hacen falta, regulando lo que hay que regular y ayudando a los que menos tienen para que la sociedad se equilibra. Esta es la manera de progresar, esta es la manera de la cual venimos actuando en el PROCÓRDOBA y creo que esta es la manera de la cual debemos seguir hacia adelante los cordobeses. Ahí estaba el gobernador entonces haciendo justamente nada más y nada menos estos anuncios importantes y apoyando obviamente a las pequeñas y medianas empresas que son justamente las que proveen la mayor cantidad de trabajo genuino, de trabajo en blanco también, que eso es lo importante. Por eso es tan importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Yo siempre digo, ¿qué hubiese sido si esos 52 mil millones de dólares que le prestó el FMI a la Argentina hubiesen ido puntualmente a las pequeñas y medianas empresas? Lo que podrían haber crecido, el empleo que se podría haber generado en lugar de destinarlo a lo que era la bicicleta financiera que se la terminaron llevando.